Finalmente ha llegado a México el lanzamiento de un increíble familia o gama que se llama Absolute Repair Molecular. ¿Te suena? Imagínate que por ejemplo muchas veces muchos de nosotros nos pintamos el cabello ya sea en caballeros o en damas y nos hacemos servicio de color desde un color parejo, una de coloración, mechas, balayage y el cabello va colapsando y entonces vamos teniendo como... el cabello tiene una estructura increíble entonces vamos perdiendo péptidos que el cabello contiene, esta familia contiene los péptidos obviamente te recupera y en una sola aplicación tú puedes recuperar hasta dos años escucha, hasta dos años de daño generado por químicos en tu cabello ya sea de coloración o sea de tintes o que te hayas realizado efectos de color como balayage, mechas o algún cambio de color y haya sido muy agresivo. Ahora tú puedes visitarnos en el salón de belleza y tenemos un servicio express fabuloso con un costo increíble, simplemente increíble, el cual como te menciono hacemos un protocolo de unos cuantos pasos, acorde al estado cosmético puede ser que en una, dos, tres, cuatro visitas tu cabello quede al cien por mil y además para seguimiento en casa tenemos este champú, el cual está increíble, tiene un aroma fenomenal, simplemente fenomenal en el paso número dos vamos a aplicar este producto, el cual digamos lo aplicamos como si fuera o tipo acondicionante a mí me gustan mucho los detangle brush o los pines de desenredar para utilizar en el baño que obviamente también los tenemos a la venta y lo vamos a dejar unos cuantos minutos, enjuagamos y posterior vamos a utilizar nuestro producto destilizado el cual también le va a dar reforzamiento, obviamente tiene protector de calor para herramientas de secadora, plancha, tenaza tiene aroma fabuloso y ojo y así tú tienes tus tres pasos básicos, tu champú para lavar y limpiar tu cabello el paso dos va a ser el tratamiento que posteriormente se enjuaga, el cual contiene como parte de la gran recuperación que tu cabello debe de tener y el paso tres, el momento estilizar, el cual está fabuloso lo puedes encontrar con nosotros, obviamente es de lo mejor, de lo mejor como te mencionaba podemos recuperar hasta dos años de daño en tu cabello en una sola aplicación es muy importante que nos visites y también digamos como que dejes que realicemos o permitas que realicemos un diagnóstico ya que va a ser la clave del éxito, cabe mencionar que este producto no es para todos los cabellos debe de haber cierto daño para que tú sientas la diferencia, te espero, estamos para servirte